¿Esto ya se te hizo costumbre vienes a mi puerta cuando cometes un error? Si todavía no estoy despedido, ¿vamos? Ah, y si quieres puedes seguir gritándome en el camino ¿Por qué iría contigo y gritándote bla bla bla? No vamos al restaurante, sino con el chef Arda Siento mucho lo de ayer, iré a disculparme con él Bien pensado, pero yo no lo recomendaría, porque ni siquiera te escuchará, mejor no vayas Entonces iremos juntos ¿Por qué? Porque tienes razón, no me escuchará, pero te escuchará a ti Si vamos juntos quizás lo logre No, 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 ya hice suficiente el ridículo No, ni siquiera comió nuestra comida Imagina qué comió y escribió sobre ellos en su rincón ¿No vale la pena disculparse? Entonces, ¿qué hará el restaurante sin chef? Me encargué de todo, estoy preparado, Eray se las arreglará Ahora... ¿Me acompañas a disculparme? ¡Aise! ¡Aise! ¿Dónde está el chef Arda? Le llamé, pero no contestó, el chef Arda se ha ido ¿A dónde? Tiene un rodaje para su programa hoy Intenté que se quedara, pero todavía está enojado contigo No hagas esto, Aise Tú hiciste todo esto, Firat, y me hiciste perder el tiempo ¿Sabes lo mucho que traté de hacer que fuera a tu restaurante? Disculpa, ya no te quitamos el tiempo, vamos Firat ¿Dónde filman? Ay no, ¿vas a ir tras él? Firat, no seas ridículo Aise, por favor, es lo último Anda Anda, ¿sí? Bravo ¡Bravo, en serio! No te preocupes, primero lo convenceré y me felicitas después No, lo digo porque te seguí en esto, bravo a mí No seas tan dura contigo Si eres consciente, quizá conduzcamos en vano durante dos horas, ni siquiera nos verá la cara Si no vamos, ¿no podremos ver si mirará o no? Solo espero que no nos eche de mala manera Piensa en el otro lado Si lo convencemos, el destino del restaurante cambiará O perderemos el día entero Usted se queja de todo, jefa Dígame, ¿tiene un plan mejor? Escuche, ¿por qué no ponemos algo de música? Disfrutemos del camino Ay no, 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 no ¿Podrías bajar el volumen, por favor? ¿Qué? Música, baja el volumen, no la soporto No entiendo lo que dices No dejen nada, nada Hola, ¿qué tal? Hola, buen día Disculpe, el chef Arda y el equipo de rodaje se reunirían aquí ¿Vinieron? Se reunieron aquí, pero ya se fueron ¿A dónde fueron? Bueno, no sé a dónde fueron Dijeron que volverían aquí cuando terminaran el rodaje Ah, qué bien, ¿qué vamos a hacer? ¿Volveremos? ¿Cómo vamos a volver después de haber venido hasta acá? ¿Nos quedaremos aquí durante horas, entonces? No Encontraremos un nuevo proveedor de crema y leche para el restaurante ¿Qué crema? De búfalo, claro Y es la mejor crema de búfalo que encontrarás Hay una granja lechera aquí a 10 minutos o 15 ¿En auto? Estamos en la hermosa naturaleza ¿Cómo vamos a ir en auto? ¿Vamos a caminar? Bien Caminemos Ay, desearía no haberte hecho caminar Lo siento mucho Entonces nunca pensaste que esto pasaría Si quieres, podemos regresar por el auto Pero no puedes intimidarme, chef Si quieres presionarme con fuerza, busca otras formas No, papá Te tengo Taylan Hola, Taylan Cariño Su solicitud de préstamo personal Ha sido rechazada Desgraciadamente, querido No estoy en el restaurante Estoy cerca de Cilibri ¿Qué estás haciendo ahí? Vine por cosas del restaurante ¿Estás sola? Así es Estoy sola ¿Por qué no me dijiste? Podríamos haber ido juntos Tal vez la próxima vez Cariño, ¿estás bien? ¿Todavía estás enojada con ese chef? Creo que debimos haberlo despedido Pero bueno No me meto en tus asuntos Estoy bien Pero estoy un poco ocupada ¿Puedo llamarte más tarde? No pudimos conseguir el crédito No se preocupen Tengo un plan Nos vemos, querido Así es Le mentí ¿Qué le digo? Estoy con el tipo que te golpeó ayer, Taylan ¿Continuamos? Sí, vamos No perdamos más el tiempo Ya te compramos la crema y la leche Ustedes le proveen a mi tía Ahora les pediéramos de otro lugar Todo sigue siendo igual ¿Aún lo produces todo tú? Sí, sí Ven conmigo Vamos ¿Dónde está la señora? La señora... El señor Firat elogió mucho su crema Me gustaría probarla para nuestro restaurante Por supuesto Por supuesto Pero quiero que pruebes nuestra leche primero Gracias Si no quieres beberla, dámela No, veía si estaba pasteurizada Te traeré algo para que pruebes Espera, yo también iré Ven Ven Ah 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 ¿Qué pasa? ¿Hay palillos? ¿Qué estamos en un coctel o en un canapé? Olvida el palillo. Un queso increíble. Huele y sabe a leche. Señor, de su crema, ¿podría darme a probar un poco? Espero que no te la comas con el dedo. Lo haré con una cuchara. Te agradezco. Eso es suficiente. Perfecto. Increíble. Ay, Dios. Pero tenías razón. La crema es increíble. Qué bueno que la pedimos. Te pareció bien probar muy poco, ¿eh? Mira, debemos pedir un sándwich para ti. ¿De qué estás hablando? Estamos muy cansados y lejos de casa. Estoy guardando mi energía. Mi tía le pone esta crema en la masa filo. Es un festín delicioso. Nuestros clientes siempre buscan el secreto de este sabor. ¿Qué pasa con el local de Kebab? ¿Cuándo abrirán, Firat? Ya abrirá. No hay problema. Ah, ah. Es bueno escuchar eso. Lo reabriste rápido. ¿Qué pasa? Estabas tan bien mientras comías su crema y leche. ¿Y ahora te da asco oler el animal? ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué estás haciendo? Vamos, vamos. Que se nos va. ¿Qué estás haciendo? ¡No sea ridículo! ¡Salta! ¡Rápido! ¡No! ¿Estás loco? Vámonos de aquí, antes que pase algo malo. ¡Gracias!